Sí, creo que eso ayuda bastante, creo que en todo proceso, cual sea, dado que tenga más gente de un sexo o del otro y en esta obra en particular creo que tiene que haber un balance y el hecho de Adrián y que yo estemos por fuera de ese proceso ayuda a darle y balancear el otro proceso que dan las actrices, ¿no? Creo que Lucho hace también un buen balance porque a pesar que sus escenas sean bien específicas a lo largo de la obra, son muy importantes para justamente dar el otro lado de la obra que es lo que falta, ¿no? El lado masculino y creo que estas tres actrices aportan también diferentes generaciones Atilia, Mónica y Sofía tienen tantas experiencias de vida de diferentes lados que creo que también pueden aportar durante el proceso más que nada.